La mayoría de las personas quiere lucir unos dientes blancos y relucientes, pero debido a que el esmalte que recubre las piezas dentales es poroso, estos se van tiñendo con lo que comemos a diario. De ahí que los fumadores a la larga comienzan a tener un tono amarillento en sus dientes, debido a los residuos que va dejando el tabaco en sus dientes y que a la larga refleja un aspecto poco saludable. Sin embargo, hay frutas y vegetales que ayudan a mantener los dientes sanos, como por ejemplo las peras, manzanas, zanahorias, pepinos, coliflor, lechuga, brócoli y la espinaca. Esto porque son ricos en fibra y en sus nutrientes crean una película protectora en el esmalte de los dientes evitando que estos se manchen. También el consumo de quesos favorece el cuidado de nuestros dientes porque sus proteínas y grasas ayudan a neutralizar los ácidos de otros alimentos, estimulando la producción de saliva que tiene fósforo y calcio, lo que hace que se remineralice el esmalte de los dientes de manera natural. Ahora, si hablamos de remedios caseros para blanquear los dientes, uno de ellos es frotar durante 45 segundos los dientes con el interior de una cáscara de naranja. Esto porque contiene una sustancia que ayuda a dejar los dientes más blancos. Así que ya lo sabe, el buen cuidado de la higiene bucal está en el alcance de todos y solo depende de usted preocuparse del cuidado de la boca y sonrisa.